¿Tú tienes algún problema con el alcohol o con el sexo o con las drogas? Ay, con el sexo porque casi no tengo, amiga. Necesito un hombre. Hay que resolverlo. Pero tú sí te... No, bueno, tú me tienes que dar tips a mí, porque imagínate yo toda una vida con el mismo hombre y te juro que me volteo al revés por complacerlo. Le hago historias, le cuento cosas, me disfrazo y demás, pero tú te las has de saber todas, todas. ¿Me tienes que enseñar algunos trucos? Ok, amiga, déjame pensar, ¿qué trucos? Y tú a mí nos pasamos dos tips. Para conservar al mismo. Sí, ojalá que... Interesado. No, no, ojalá que me llegue uno que sí. Porque, mira, yo no acumulé 31 y yo ya hice de todo y ya como que se antoja algo formal. Claro. Digamos que este año no, para el próximo. Pero ya te divertiste mucho. Sí, pero fíjate que a mí la zorrería, como le quieran llamar, se me quitó como gripa, como gripa. O sea, yo creo que los primeros años de Akashor, pues como que sí, le di vuelo a la hilacha y sí, la fiesta. Y luego como que ya... ¿Como cuántos te tiraste? Ay, amiga. No, pues no, 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 no sé. No contaste. No conté, no conté. Eso quiere decir que te divertiste mucho. No creas, no creas, o sea, como que iba la cuenta viento en popa y ya, se reguló muy cañón. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no me he echado a tantos. Ah, claro, o no tan buenos. No, sí buenos. Ahora, de repente, pero bueno, ya soy muy selectiva. ¿Ah, sí? ¿Haces bien? Sí, amiga, porque también es la energía sexual y es la energía... Muchas cosas. Pues yo pienso que al revés, que somos tan selectivos podemos encontrar una pareja que por eso, o sea, que quisiéramos un hombre que nos quiera, que nos deje trabajar, que nos consienta, que él mantenga la casa, que bla, 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 cuatro, cinco, seis... Y nosotros quedamos nada, nuestra belleza. Entonces yo pienso que... No, hombre, a divertirlo, echártelo, disfrazarte, ponerte... Porque si somos más aburridas... Yo digo que no hay que ser tan selectivas, porque si todos quisiéramos a alguien que nos regale nuestra propia Disneylandia, pero ¿qué creen? No hay... De esos no los encuentras mal estacionados y hasta los príncipes te dejan por una más vieja como el príncipe Carlos, que dejó a la Lady Di. O sea, no hay el hombre que estamos buscando. ¿Quién sabe? Vamos a decretarlo a los, ¿no? Mira, te voy a contar, Marta Higadera, yo la hipnoticé. ¿Y encontró al hombre? ¿No viste al hombre que encontró? Oye, pues me hipnoticé. Escucha, yo la hipnoticé en el programa de hoy y en el programa de hoy... Y Marta, si me estás viendo, quiero que me regales una entrevista. Porque yo la ayudé... Porque yo la ayudé y me acuerdo que ese día me dijo, óyeme, es que yo necesito mi príncipe. Entonces la miré y le dije, es que cambio de novio, no tengo príncipe, ¿ok? ¿Y ya tú eres una reina? Porque, ah, que quería un rey. Es que quiero un rey. ¿Y tú ya eres una reina? No, pues no. Atraemos nuestra energía, lo que decías tú. Atraemos nuestra energía. Si mi energía sí quiero, pero no quiero. Ahorita ella decía... En un año. En un año, ella dijo, no, ya quiero algo serio. Fíjate, es que yo soy programador. Yo soy programador. No, no, por eso. Pero ella dijo, quiero, pero hasta el próximo año. No, quiero ya, quiero ya. No pega, no pega, no pega. Perdóname. Porque el universo, porque el universo, el universo te entiende. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando yo decreto, entonces tengo que decretar en presente. Entonces, Marta, fíjate con el tipo que se va a casar el día de hoy. No sé, allá le pidió matrimonio y todo. O tiene avión, tiene todo el mundo de la caneta. Sí, pero ella se convirtió en una reina, porque ella es muy espiritual el día de hoy. Cuando yo la hipnoticé, todavía no tenía el podcast, todavía no tenía nada. Y ella empezó después de ahí, empezó a hacer espiritualidad. Consiguió otro coach también de espiritualidad. Y todo eso se conjugó, ¿para qué? Para conseguir el nombre de tus sueños. Y los que no son, y las que... Chicas, ustedes son reinas, tienen que aprender esto nada más. Si soy reina y soy espiritual, ¿por qué no me ha llegado? Porque tú crees que eres reina, pero no eres. No, porque no estás enfocada. Porque quizás no estás enfocada en eso. En mi casa soy reina. Sí, no estás enfocada quizás en eso. No te estás enfocando. No, pero es que no somos lo que creemos que somos. Como que muy por ahí atrás tu show quieres. Bueno, me estás diciendo que soy reina, ¿no? Sí, claro. Lo que debemos de ser reina para encontrar al rey. No, no. Lo que somos. No, no, sí son reina. Tenemos que convertirnos. No, son reinas, pero te tienes que convertir. Tienes que sentir. Tienes que sentir, porque no es solamente pensar. Tienes que sentir. Para atraer, el problema, el sentimiento es una sustancia. Sentir que te lo mereces. Claro. El problema es que no me lo merezco. Cuando yo no me lo merezco, no me llega. ¿Por qué? Porque el universo te dice, ay, güey, mija. Es como la zorra. Está bien, mi hijita. Es como la zorra que, como no llega a las uvas, dice, ay, al fin que ni quería porque estaban muy verdes. Claro. No, sí puedes llegar, pero no puedes decir, ay, es que no, ni me gustaba, y este, tenía esto. Todos tenemos algo. Te digo que una chica que trabajaba conmigo me dijo, es que como me fui de tu programa, quiero volver. Ya me tocó el trabajo de flojera, todo difícil. Le digo, todo tiene dificultad. Claro. Hasta arrancar un lago cuesta trabajo. Si no quieres dificultades, enciérrate en una cueva y ahí no vas a tener ni un pedo. Claro. Es verdad.